A un placer para mí. Bueno, Fernando, mi amigo, Fernando González Morán, mi compañero de guardia, mi amigo de la vida y mi colega en el trabajo actualmente. Es decir, que lo conozco tanto que hasta le conozco una de sus rodillas por dentro. Pero a los que no lo conocen les digo que... Tengo partes mejores que esas rodillas. Que es uno de los cirujanos de cirugía reconstructiva de la cadera y la rodilla más importantes de nuestro país. Que es una de las personas que ha introducido en su práctica muchas técnicas en la Ciudad de Buenos Aires. De la cual yo he aprendido muchísimo en estos últimos años. Por ejemplo, el manejo y el control del dolor posoperatorio. Del control del sangrado operatorio. Es decir, tiene muchos trucos para copiarle y aprender y digamos aplicarlos en nuestros pacientes. Así que escúchenlo con atención. Él hizo la residencia en el Hospital Churruca, que es el hospital de la Policía Federal de Argentina. Y después vino al Hospital Fernández, entró como médico de guardia y de planta. Y ahí nos conocimos en la planta, en el equipo de rodilla. Y bueno, desde ese momento que yo me dedico a la parte de artroscopía de rodilla y él a la parte de prótesis, de reemplazos articulares. Y ahí fuimos creciendo juntos en la guardia, en el hospital. Y después fue una relación que superó la frontera del hospital. Y actualmente trabajamos juntos también. Disculpame Fer que no estudié tu currículum. Digamos, yo te conozco más de la vida que de la ciencia, pero bueno. Estás diciendo lo más importante, así que tal fenómeno. Pero bueno, sé que hiciste muchas rotaciones por el exterior y, digamos, siempre traías grandes enseñanzas para todos. Así que, bueno, te escuchamos hoy para que sigas enseñándonos de tu conocimiento. Bueno, bueno, para mí un honor. Sí. Te aviso que está en el auditorio nuestro amigo Pablo Ramos de Ecuador. Le contesté recién el saludo a Pablito. Sí, Pablito. Un abrazo grande. Así que, bueno, para mí un gran gusto compartir con ustedes este momento. Voy a tratar de contarles un poco la experiencia en revisiones de cadera. Y bueno, José, muchas gracias por la invitación. La verdad que un enorme placer. Y bueno, les comparto pantalla. Así aprovechamos el tiempo que tenemos para discurrir sobre este tema, ¿no? Ahí va. Muy bien. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, me pidieron que hablara sobre revisiones de cadera en la parte femoral. Sé que la semana pasada tuvieron un invitado de tremendo lujo como Martín Botaro, que es un amigo y creo que es la persona más brillante en artoplastia de cadera, casi te diría, de todo el continente. Y bueno, entonces vamos a tratar este tema, la otra parte, no la acetabula, sino la parte del femur. En general, tenemos que decir que la artoplastia de cadera es una cirugía buena. Todos sabemos que es tremendamente exitosa, ya tiene más de 50 años de buenísimos resultados. Y a pesar de esos buenos resultados, hay algunos casos que necesitan en algún momento de la vida del paciente un recambio, cambiar la prótesis por distintos motivos que vamos a evidenciar ahora, ¿no? Y esta cirugía de revisión está cada vez aumentando más en volumen por varios motivos. El primero es que la gente tiene una expectativa cada vez más alta, vive más años. Los pacientes son mucho más activos y desde más temprano, hace 30 años atrás, un paciente de 40, 50 años prácticamente lo único que hacía era caminar. Hoy todos hacen deportes de distintos tipos y géneros. Y en relación a esto, también aumentó la cantidad de cirugías primarias. Por lo cual, el volumen de pacientes que están con una prótesis de cadera es muy alto y en algún momento necesitan de un recambio en algunos casos. Por suerte, en porcentajes cada vez más bajos. Pero como el volumen es grande, ese porcentaje aumenta en nuestra práctica diaria. Y como decía, por suerte, ahora las técnicas para los recambios de cadera y los implantes han mejorado mucho en cuanto a tecnología, conocimiento y demás. Y hacen que una cirugía que en un momento era un poco oscura o medio complicada sea más ordenada y sencilla. Ahí también tenemos que considerar que a la vez que nosotros estamos mejor, los pacientes también son mucho más demandantes. Tienen expectativas muy altas. No solo de la cirugía primaria, sino de la cirugía de revisión. Y este es un paper que se publicó en los 90, del centro de Mufill en Oxford, para que veamos cuál era la visión en aquel momento de lo que era un recambio de cadera. Como vemos, ya en el resumen nos anticipa que la sobrevida, en esa época solo se hacían revisiones de tipo cementada. Recordemos que hasta los 90 las prótesis no cementadas estaban todavía en evolución y investigación. Y si bien a corto plazo los porcentajes eran aceptables, 95%, en el largo plazo, 10 años y más, la tasa de falla era alta, como vemos acá. Si bien a los 5 años era un porcentaje aceptable, 23% a 10 años es mucha gente que necesita de un segundo recambio. Y entonces tenemos que analizar cuáles son las indicaciones más frecuentes de esto. La indicación que se repite más frecuentemente es el aflojamiento séptico, que ocupa más o menos entre un 30 y 40%. Y después la sigue en un porcentaje ligeramente menor, del 30 más o menos, la inestabilidad. En general el aflojamiento séptico uno lo ve en forma diferida. En el tiempo, por desgaste, distinto tipo de circunstancias, la prótesis se va aflojando y pariendo funcionalidad. La inestabilidad sumada a la infección son dos factores que se ven habitualmente en el corto plazo, en etapas cercanas a la cirugía original. También otro problema que encontramos es la creciente osteolisis, sobre todo en modelos antiguos de prótesis con politerismas de otra generación, que tenían fenómenos oxidativos y liberaban muchas partículas de desgaste al medio. Representa un problema porque si bien no terminaban de aflojar la prótesis o finalmente la aflojan, pero anticipadamente uno debe recambiar los componentes porque aumenta la pérdida creciente del hueso nativo. Otro problema que también estamos viendo ligado a la actividad y el hecho de que los pacientes hacen vidas con infinita función es la aparición de fracturas por accidentes, ya sea domésticos o accidentes de alta energía. Y por último, otra cuestión a considerar son las fallas catastróficas de los implantes, que son errores de diseño, problemas de corrosión, cuellos modulares, fatiga en alguna zona que está mal planteada en el implante y hace que la prótesis pierda su función. Muy importante es la evaluación preoperatoria. Esto nos va a ir conduciendo en paso para ir ordenando esta cirugía. Es trascendente saber cuánto tiempo tiene la cirugía transcurrida. Hay pacientes que hace 15, 20 años que estuvieron en su cirugía primaria y es lógico que tengan pérdida de capital óseo, desgaste, en fin, una serie de variables que el aflojamiento es esperable o pacientes que en forma muy rápida tienen una disfuncionalidad de la prótesis y hay que entender bien la causa para poder acertar en la solución. Tenemos que saber dónde localizan el dolor. Típicamente, los problemas de aflojamiento del fémur, del componente femoral, se dan en el muslo, en la cara anterior del muslo y el acetábulo más se localiza en la zona glútea profunda, sobre todo en la parte posterior y diferenciarlo de otros dolores que no están vinculados a la cadera que pueden ser originarios de otras articulaciones como la columna lumbar o mismo la rodilla. Y cuáles son los disparadores de estos puntos gatillos que hacen que aparezca el dolor. También es trascendente tener una idea sobre el laboratorio del paciente, su estado clínico, para estar atentos a la condición general. Esta es una cirugía no solo técnicamente demandante para el cirujano, sino muy demandante para el paciente. Y hay pacientes que llegan con algún tipo de fragilidad en su salud, en distintos órganos, hígado, riñón, problemas cardiológicos, que son importantes considerar cuando uno aborda este tipo de tratamiento. Y por supuesto, toda prótesis que produce dolor, lo primero que hay que descartar en forma taxativa es la aparición de algún tipo de infección. Entonces tenemos que estar atentos a los marcadores de infección. Y finalmente, tenemos que ser muy meticulosos en la evaluación radiográfica en cuanto a la pérdida ósea, porque esto nos va a determinar el tipo de tratamiento que vamos a hacer, y distintos fenómenos que suceden en el fémur proximal, que se remodela porque la fuerza que el implante somete al hueso hace que cambie su orientación típicamente en retroversión y en paro. También en las radiografías podemos observar algún tipo de obstáculos que perturben nuestra cadena de sucesos en la cirugía, como cemento, por ejemplo, prótesis que se han cementado con un tapón de menor tamaño y se extruye el cemento hacia el canal distal y tiene una columna de cemento de varios centímetros o directamente no le han puesto el tapón. La formación en prótesis no cementadas de un pedestal óseo, que cuando nosotros queremos progresar en ese canal nos va a impedir progresar con las fresas y arriesgarnos a tener una falsa vida. Respecto al laboratorio, como decía, es muy importante descartar la infección. Y para eso tenemos los reactantes de fase aguda, que son los primeros elementos que tenemos que observar, que son valores muy sensibles, aunque no específicos, pero ya nos orientan así si hay alguna potencialidad respecto a algún fenómeno infeccioso. La eritro sedimentación, si está por arriba de los 30 milímetros en la hora y la proteína C reactiva por arriba de 10, ya nos tiene que inducir a una sospecha de la infección. Y llamamos como valores de corte, como publicó en un trabajo que recomiendo leer Martín Butaro, justamente en el EFOROPER VIEWS, si está por arriba de 54 milímetros en el EFOROPER VIEWS, la eritro o de 23, tenemos que tener ya una alta sospecha de que hay una infección. Por supuesto, cuando encontramos estos valores elevados, tenemos que mandatoriamente ir a tomar una muestra del líquido articular para primero obtener un cultivo, ya sea en aerobios y hongos. Y de ese fluido, que es muy valioso, no solo quedarnos con que fuimos a rescatar un germen, que ustedes saben que en las infecciones periprotésicas hay hasta entre un 15 y 20% de gérmenes no rescatables. Así que no es el único motivo tomar esa muestra, sino hacer un análisis de la constitución celular, de ese fluido que si los polimorfos nucleares están por arriba de 2.500 a 3.000, tenemos que tener ya una alta sospecha de infección y sobre todo si esos glóbulos blancos son un porcentaje mayor a 60%. Y de vuelta a los valores de corte, que ya prácticamente nos inducen a que lo que está sucediendo es una infección en el sitio quirúrgico, de 10.000 glóbulos blancos y 90% de polimorfos nucleares. Un dato interesante para tener en cuenta y que no es difícil de obtener es medir la PCR sinovial, que se puede medir hasta mismo en el acto quirúrgico. Esto es un valor muy marcador de la infección y de fácil acceso, no como otros, como el AlphaDefensive o las interleuquinas, que no todos los centros hospitalarios lo tienen. Y una vez hecho esto, nos abocamos entonces a meternos en la parte reconstructiva evaluando las radiografías, mirando en dónde están los signos de aflojamiento, si es en la parte proximal de la prótesis, en toda la prótesis, en el manto de cemento, distintas características, y eso nos induce a identificar los defectos óseos que vamos a tener que salvar. Es muy importante lo que les mencionaba previamente, tener en cuenta que en muchos casos el fémur sufre una remodelación en barrio y retroversión. Esto, si no lo tenemos en cuenta, puede pasarnos durante la cirugía que nos lleve a tener contacto en las zonas curvadas y subdimensionar el implante, pensando que estamos ya tocando con verticales, con el implante que vamos a colocar, y en realidad lo que pasa es que está apoyándose en dos o tres puntos. Y lo mismo, como el fémur no está tan derecho como quisiéramos, si no empieza a curvarse, entrar con nuestras fresas en una situación equivocada y producir algún tipo de perforación. Lo mismo que, en situación más grave, generar fracturas. Por ejemplo, este es un caso de un paciente que me consulta, esta es una práctea que ya tenía colocada, pero tenía un intenso olor que limitaba muchísimo su actividad. Y bueno, por supuesto, encontramos una cadera artrósica y le realicé un reemplazo de cadera. En la medida en que progresaba su posoperatorio, a los dos meses, cuando ya estaba muy bien de su cadera y empezó a ganar actividad, empezó a tener dolor en la otra cadera, en la cadera derecha, que se veía no demasiado problemática, la prótesis no se ve con muchos defectos, lo único que se acerca es un poco de hipertrofia cortical, y por eso la evaluación radiográfica es importante, porque cuando miramos el par radiológico, lo que es indefensable, es lo mínimo que tenemos que hacer para estudiar una cadera, encontramos ya que el componente femoral, este tallo, ya está curvándose, y acá, si miramos, se ve una zona de concentración de estrés, que finalmente, obviamente, requirió de una revisión, porque fíjense que acá, esta curvatura se dio porque el manto cemento está muy alejado del componente protésico, y acá se produce un stress riser que hace que el metal se fatigue, ¿no? Y esto es lo que encontramos, que cuando abordamos con la estrategia de generar una revisión, la prótesis ya estaba partida en esa zona. Entonces, bueno, por supuesto, estábamos preparados para esa circunstancia, por eso entramos con una osteotomía, y utilicemos una prótesis de edificación distal. Es muy importante la vía de acceso en la que vamos a ingresar a la cadera, ¿no? Hoy está súper popularizada la vía anterior directa, que es una vía muy buena y muy poco cruenta, pero para revisiones no reúne las condiciones ideales. Por lo cual, las que elegimos son una vía lateral directa o una vía posterior. ¿Cuáles son las propiedades que nosotros deseamos de una vía de abordaje? Bueno, lo primero es que estemos cómodos con esa vía, que sea fácil, que sea reproducible, y que nos dé un amplio acceso a las zonas que vamos a tener que recambiar, tanto a la parte acetabular como al FEMI. Y agregarle a esto la posibilidad de extenderla lo que necesitemos durante el acto quirúrgico por las distintas variables que vayamos a encontrar. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el abordaje va a necesitar de gestos accesorios, que son las osteotomías, que ahora las vamos a tratar en un ratito, y la vía de abordaje está en relación directa con el tipo de osteotomía que eventualmente vamos a necesitar, por lo cual lo tenemos que considerar de antemano. También otra propiedad importante es que en nuestro abordaje generamos el menor daño posible en la parte muscular y toda la parte capsular y demás, asociado también a un bajo índice de luxación. Como todos sabemos, las vías posteriores tienen una tasa de luxación más alta que la vía anterior. generalizando tenemos dos formas de acceso, una es la vía posterolateral, que tenemos como ventaja que nos da una gran visualización de ambos componentes, especialmente el acetábulo, es extensible y desplazando el vasto lateral hacia anterior le generamos muy poco daño. El problema que tiene es que esta vía está asociada con una tasa más importante de luxación. y es la que es más apropiada para la osteotomía trocantérica extendida que es la que describió Papro. La otra forma de acceder es por la vía lateral directa o translútea que es la que nos va a permitir hacer la osteotomía que diseñó Wagner que ahora vamos a ver son en distintos planos y en distinto volumen de hueso que involucran. Pero esta vía tiene un poco más de dificultad para el acceso a la parte posterior del acetábulo y cuando tenemos que entrar debemos dividir el vasto a la mitad por lo cual genera un poco mayor de daño. Una opción para casos no muy complejos es lo que se llama trocantérix light o deslizamiento trocantérico que se hace un corte en la unión vasto glúteo esa unidad siempre hay que preservar la indemne y se retira ese fragmento lateral del trocantérix y eso le da gran movilidad a la cadera y nos permite una exposición más amplia. También se puede hacer el despegamiento del deslizamiento del vasto lateral pero es una cosa más compleja de reparar. En el caso de que no podamos retirar fácilmente el componente protésico podemos hacer ventanas de distinto tipo abarcando una cara del fémur y lo que les comentaba anteriormente la posibilidad de hacer osteotomías trocandéricas extendidas que son las que describieron Wagner por un lado y Patrosky por el otro. Una osteotomía muy conveniente que me la enseñó Martín Butaro justamente es la osteotomía en ranura que es una ranura que se hace a lo largo del fémur en la cara posterolateral diseñada para prótesis planas como el tipo de Coreil que nos permite mediante esa ranura ir con el escoplo a sus costados y muy fácilmente es posible sacar este tipo de prótesis no cementadas. Pero lo que nos ocupa como abordaje accesorio en forma muy importante es la posibilidad de hacer una osteotomía trocantélica y como decíamos están las dos variantes la de Paprosky que tiene un abordaje posterolateral que está descrito ahí en verde y la de Wagner como decía a través del glúteo y basto lateral en esta línea de división. Entonces la osteotomía de Wagner involucra prácticamente la mitad del fémur en la parte anterior y lateral como se describe en esta línea de puntos y nos permite abrir el fémur como un libro con un gran acceso al componente femoral dividiendo como habíamos dicho el basto por la mitad y parte del glúteo eso nos deja acceder en forma cómoda a ese sector del fémur para retirar la prótesis y eventualmente cemento. La osteotomía de Paprosky es en el tercio lateral no ocupa la mitad del fémur sino un tercio del fémur como se describe aquí cerca de la línea áspera que se saca todo el macizo trocanterico extendido hacia distal entre unos 12 a 15 centímetros como se ve acá se desplaza el basto hacia anterior y ahora lo vamos a describir con estas imágenes que son de una presentación que corresponde al trabajo que hicimos con el doctor Wimber sobre osteotomías trocantericas extendidas lo ideal si se puede es primero sacar la prótesis a veces no es posible pero en el caso que se pueda se hace medir lo que hemos planificado como les decía abarca habitualmente entre 12 y 15 centímetros para terminar en la parte distal el corte transverso de la osteotomía una vez que definimos eso hacemos algunas perforaciones para ir marcando sobre todo en la parte distal para que la osteotomía no se extienda a la diáfisis distal iniciamos con una hoja de sierra lo más fina posible generalmente por el lomo de la prótesis y una vez que hacemos el corte longitudinal completamos el corte lateral con una hoja ojalá lo más fina posible o si es posible con un drill de alta velocidad para no excedernos en el corte porque nunca hay que pasar del tercio del cilindro del fen y así podemos mediante varios escoplos todos juntos volcar ese tercio de trocánter con extensión a la diáfisis hacia la zona anterior este por ejemplo es un caso de una prótesis no cementada que tuvimos que hacer la osteotomía con la prótesis dispuesta porque no la pudimos extraer y una vez extraída fíjense la gran exposición que tenemos con el manto de cemento que de esta forma es muy sencillo sacar nos lleva 10 minutos hacer la osteotomía y 3 minutos sacar el manto de cemento cuando si queremos sacarlo con el cilindro intacto es una tarea como todos sabemos bastante laboriosa y después nos permite justamente respecto a lo que hablábamos antes colocar algún tipo de vástago de fijación distal que se adapta mejor como ven acá a la remodelación que había tenido el fémur en varo en varo y retroversión por eso la tabla no llega a juntarse con la otra parte del fémur indén este es un artículo que recomiendo que uno lo lea está en el effort out in reviews y habla de osteotomías de distinto tipo fundamentalmente nos describe que tanto la osteotomía de Wagner como la de Paprovsky la osteotomía trocatérica extendida tiene una tasa de unión muy alta por arriba del 95% en muchas series llega al 100% que la osteotomía la longitud habitualmente está entre 12 y 15 centímetros pero nunca hay que hacerla menos de 10 centímetros y ya vamos a ver por qué y que luego de la osteotomía podemos lograr dos tipos de contacto con el componente protesivo uno es el contacto completo que es el ideal y el otro el contacto en tres puntos cuando el contacto se da en tres puntos esos son los casos que tienen asociada una tasa de aflojamiento muy alta y eso se da justamente porque tiene relación con la osteotomía cuando uno quiere ahorrar en el corte óseo y hace una osteotomía corta el tallo no se asienta perfectamente sigue la curva esa del fémur y en vez de tomar contacto en todas sus circunferencias toma contacto en tres puntos y se asocia como dije antes con una tasa de aflojamiento femoral luego tenemos que fijar ese fragmento y hay distintas técnicas hay gente que no lo fija pero habitualmente cuando eso pasa el fragmento se abre y se desplaza no es lo ideal se puede fijar típicamente con el hambre quirúrgico que es la técnica más popular cualquier hambre quirúrgico lo tensamos y sabemos todos como mediante el enroscado del hambre va ganando tensión y presión sobre las zonas las dos zonas de la osteotomía existen cables multifilamentos comerciales que ya vienen preparados de alta resistencia y que tienen la ventaja de que cuando uno los tensa se bloquean con el mecanismo de fijación o cables placas que vienen los cables que se pueden incorporar o pasar por la placa en la parte proximal y después en la parte distal con tornillos pero estos dos métodos que son de mucha confiabilidad en cuanto a su tensión tienen problemas de que si llegan a tener contacto en alguna zona de la osteotomía que está sin cerrarse o en partes que hay vamos a abordar fémules que van a tener poco capital óseo con la prótesis generan corrosión y debrí metálico que es un problema serio y eso se ha publicado y últimamente se están usando cables de polímero o fibra de polipileno que tienen una resistencia tensil tan alta o más que los alambres con la ventaja de que no sufren fatiga entonces muchas veces vamos a ver en radiografías y van a ver en algunos de los casos que voy a mostrar que el alambre se termina cortando porque se fatiga no es un problema grave pero estos cables son más resistentes a ese fenómeno y también en algunos casos se puede usar el hilo que se usa muy comúnmente en la artroscopía el hilo de fiber wire que es altamente resistente también entonces pasamos a una vez que estamos abordando la cadera a cómo hacemos para extraer el implante es muy importante anticipadamente que sepamos cuál es el proveedor del implante qué marca del implante se trata porque tiene características distintas nosotros vemos una radiografía del metal pero no sabemos hasta dónde llega su superficie porosa no es lo mismo un implante que esté fijado solo en el trozo superior a que esté fijado en todo su desarrollo los tipos de componentes son monoblog modulares sabemos que hay prótesis que tienen no solo las cabezas modulares sino los cuellos modulares como decía dónde está asentada la superficie de fijación los tallos que se fijan con cemento no todos son iguales hay tallos que son pulidos espejos tallos mate y hay otro tallo que tiene un plasma spray para que se llaman pre-coat un fenómeno de incrustación por plasma de partículas de metimetacrilato bueno no es lo mismo para retirar ese tipo de implantes que un implante pulido que lo sacamos prácticamente con la mata qué tipo de cono tenemos porque nos puede pasar que no requiramos sacar implante o al revés que el implante está fijo y tengamos que retirarlo porque la orientación no es óptima el cono es de un diseño malo o no tenemos cabezas para reponerlo entonces es muy importante saber qué tipo de cono no todos los conos son iguales hay 12-14 incluso los mismos que son 12-14 tienen distintos grados de ángulo de esa diferencia entre 12-14 milímetros o el cono V40 que es un diseño particular de una marca que es incompatible con los otros bueno tenemos que conocerlo y también si es un tallo que como vamos a ver en un caso más adelante tiene algún registro de que hable favorablemente o por el contrario sea de una performanza muy mala que en ese caso estamos revisando nos conviene directamente ese caso y tener naturalmente instrumental específico para esto tener escoplos que son flexibles terefinas fresas de alta velocidad un tip que yo uso es usar una yo no soy artroscopista pero compré una fibra óptica para tener disponible las revisiones para meter adentro del canal y poder mirar porque un problema que tenemos es la iluminación del canal que a veces uno no ve bien qué es lo que tiene se llena de sangre está oscuro la luz pega en las paredes del fémur tubular y nos deja ver bueno una fibra óptica nos soluciona este problema y tener naturalmente un set específico para extracción de tallos por ejemplo acá este es un caso que tuvimos que revisar con un cotilo que está obviamente deslocalizado con una gran cantidad de lisis y el tallo en esta zona se ve que tiene problemas de fijación pero todo este desarrollo está fijo este era un tallo de origen brasilero un poco desconocido y de superficie porosa continua y tuvimos que revisarlo y bueno como ven acá tuvimos que disponer de esto que es una sierra de gigli y yo pedí para esta cirugía en particular ocho sierras de gigli porque lleva mucho despegar toda esa superficie que está de la cara medial poco accesible y les comento que el tallo se soltó cuando se rompió la octava sierra por lo cual tenemos que planificarlo bien y finalmente sin ningún problema pudimos colocar un tallo Wagner SL no modular con la síntesis y la osteotomía sin problemas dado que prácticamente como ven acá no afectamos el capital óseo donde está fijada la prótesis en cuanto a los defectos tenemos que clasificarlos para saber bien cómo vamos a abordar el problema está la clasificación de la de la academia americana que no sé por qué cuestión si por ser estructurados o qué parece un copiada de la clasificación de la Anderson Clinic de rodilla de Jerry A. y Nancy Park que los divide los defectos en segmentarios y cavitarios o combinados de salinación femoral que no sé bien a qué se refiere o cuando el temor está discontinuo pero esto en realidad si bien nos habla de la condición del hueso si tiene personas que están ausentes o cavidades que hay que resenar en realidad no nos dirige mucho a la opción de tratamiento que vamos a elegir y la clasificación ideal es la que nos permite pensar cuando vemos qué defecto óseo tenemos que abordar cómo lo vamos a tratar entonces la universalmente aceptada es la clasificación de Paprovsky que la divide en tres tipos en cuatro tipos y hace balancear entre sí tres factores importantes primero la localización del defecto si el defecto está en la zona metafisaria o en la zona diafisaria qué capacidad estructural tiene esta parte del fémur para recibir una nueva prótesis y finalmente qué cantidad de ismo nos queda presente en los tipos tres para cuando pensamos en una fijación que tiene que ser distal a la original de la prótesis primaria entonces a mí se me ocurrió pensar que tenemos que mirar al fémur como un reloj de arena porque en los tipos 1 y 2 nos ubicamos en esta parte del reloj de arena que es un cono y que todas las prótesis que nosotros ponemos primaria de alguna u otra manera tienen esta forma cónica y este es el lugar donde eventualmente tenemos que asentar otra nueva prótesis cónica para reconstruir el fémur los defectos del tipo 3 cuando esta zona está perdida tenemos que enfocarnos en el ismo y es el ismo donde va a fijar el componente por lo que se llaman prótesis y fijación distal los 3A y 3B que ya son defectos considerables teniendo este ismo podemos utilizarlo para como vamos a ver más adelante la fijación de la prótesis que es una zona muy confiable y cuando perdimos el ismo nos queda nada más que el tipo 4 y ahí es donde estamos en verdaderos problemas ¿por qué? porque este es un cono invertido en el fémur se empieza desde acá se empieza a abrir y ser cada vez más ancho y nosotros vamos a tener disponibles prótesis que tienen un cono en la dirección opuesta entonces si comprendemos esto es como vamos a entender las estrategias para ir salvando los defectos y logrando una aplicación confiable el tipo 1 como les decía el hueso esponjoso está bastante preservado en la zona metafisaria y por supuesto el hueso metafisario también no hay ningún tipo de remodelación y esto se ve en prótesis de edificación bien proximal o prótesis conservadora de hueso como las prótesis de superficie las prótesis de tallo corto y demás que nos permiten utilizar un implante convencional un implante como lo usaríamos en una cadera primaria de edificación metafisaria proximal o eventualmente de fijación un poco extendida supongamos como un tallo del tipo coraide este es un caso por ejemplo donde un paciente que estaba con una prótesis de superficie sufrió la necrosis de la cabeza del fémur y como ven esta es la planificación absolutamente primaria de incluso una prótesis de tallo corto como se ve acá esta es una prótesis de tallo corto conservadora de hueso es decir una prótesis primaria la seguimos reemplazando con una prótesis que también sigue conservando el hueso sin ningún tipo de problema por lo cual es un defecto del tipo 1 que no nos trae ningún tipo de trastorno el tipo 2 en este caso ya no solo está afectado del hueso metafisario sino que la parte diafisaria también está involucrada aunque mantiene su circunferencia y podemos lograr contacto cortical con una mínima remodelación en estos casos podemos usar implantes primarios también o por lo menos de longitud convencional idealmente con porosidad completa puede ser por ejemplo un tallo coreil o los viejos tallos AML que para estos casos son ideales este es un caso como ven del año 2013 con una prótesis que si bien es modular tiene suficación en esta zona sin ningún problema y acá en el año 2017 acá la osteotomía ya está completamente remodelada y la prótesis no tiene ningún tipo de problema en cuanto a su funcionalidad este es el caso que vimos antes este es otro caso también interesante de un paciente operado hace muchos años joven que tenía dos caderas muy muy afectadas y en esta opción usamos la técnica de link que es el relleno de injertos morselizados impactados y como ven en el tiempo este paciente ya falleció pero porque tuvo otros problemas le pasó un Alzheimer y murió de neumonía pero estuvo con esta prótesis en 18 años y el hueso acá estamos reconstituyendo el capital óseo como bien lo señala en este trabajo también Martín y el equipo del italiano que es una técnica que en pacientes jóvenes la tenemos que tener siempre presente porque devuelve capital óseo a los pacientes y el hecho de usar al injerto morselizado más injerto estructural le da una gran sobrevida a este tipo de implantes que supera el 90% con el beneficio adicional que no es menor de que la diáfisis recupera capital y se engrosa se engrosa porque ese hueso en el tiempo va remodelándose se incorpora se remodela y se transforma en hueso nuevo las desventajas son que son pacientes que tienen que estar con un tiempo muy largo con restricción de la carga porque si no ese hueso a la presión no tolera el peso tienes que estar típicamente tres meses con 20% de la carga corporal así que van con muletas y después para liberarlos completamente del uso de un bastón y más puede llegar a pasar entre 12 y 24 meses adicionalmente es una técnica muy muy demandante es una técnica muy meticulosa y lenta lleva varias horas el tema de la impactación ir modelando la zona donde se va a sentar la prótesis con cemento asociado a complicaciones que la más frecuente es la fractura periprotésica porque esta zona no logra la resistencia deseada o eventualmente cuando ese hueso no se ha remodelado suficientemente la fractura del tallo respecto a los defectos tipo 2 entonces tenemos también otros casos donde vemos que la reconstrucción se vuelve sencilla a través de una osteotomía con un tallo no modular de Wagner los fémores tipo 3 entonces son fémores que tienen una severa pérdida de hueso en toda la zona metafisaria y diafisaria que ya no tienen capacidad estructural para recibir una nueva prótesis por lo cual tenemos que centrarnos en esta zona que es el ítimo en el tipo 3A la característica que va a tener es que este ítimo tiene 4 centímetros que es la cantidad necesaria o la longitud necesaria para que una prótesis se pueda fijar en forma confiable por ejemplo esta prótesis que sufrió como decíamos una remodelación se fue derivando por pérdida de fijación y remodeló la cortical distal es un defecto del tipo 3A que lo planificamos para reconstituir con una prótesis no cementada cónica modular fijándose en la zona del ítimo este es otro caso también donde como ustedes podrán darse cuenta toda esta zona del fémur está inviable para recibir una nueva prótesis y de vuelta tenemos que concentrarnos en lograr una fijación fíjense como acá ya había desprendido un pedazo de hueso y lograr la fijación en esta zona del ítimo con un tallo en este caso modular cónica el tipo 3B es igual es igual que el 3 quiere decir que toda esta zona es inviable para sostener una prótesis pero el ítimo está afectado y no tiene 4 centímetros de cilindro útil para fijar el componente entonces en este caso tenemos que obligatoriamente usar implantes del tipo cósmico para que se localicen en esa zona que van a necesitar menos de 1 o 2 centímetros para la fijación o sea menos de 4 centímetros en este caso como ven es una prótesis también con la técnica de limpia que se fue remodelando al varo y la tuvimos que recambiar por un tallo cónico que se fija en la parte distal al ítimo de esta forma como ven hasta esta zona no hay potencialidad de fijación o como este caso donde fíjense la cantidad de pérdida el trochanter desprendido y toda esta zona lítica en la cortical lateral acá un impronte que seguramente había generado detallo lo mismo esta zona es posístmica fíjense que acá se ve una de las estrías del tallo este que es un tallo Banner que no tiene contacto con cortical por lo cual llegamos a una zona pequeña de contacto que detrás de dos centímetros donde el tallo se ancla en toda la circunferencia y no en tres puntos como decíamos previamente y finalmente el tipo 4 que es el escenario más grave donde hay una pérdida completa de toda la longitud del fémur para recibir una para tener capacidad estructural para recibir una prótesis y por supuesto el ismo no está más y como les decía si lo pensamos como un reloj de arena donde nosotros vamos a generar implantes cónicos porque vienen desde arriba no lo vamos a poder lograr en ocasiones fíjense lo que les comentaba esta remodelación muy importante en varo y un fragmento de trocánter y completamente ausente toda la cortical lateral podemos a veces lograr esta fijación en tres puntos con un tallo largo del tipo Wagner que nos permite reconstruir un defecto tan severo y este es un caso muy interesante porque empezó que acá están todos los tipos de defectos óseos en el fémur esta es una prótesis que operé yo en el año 2006 tuvo una tuve un defecto de técnica que le dañé la cortical superior al cuello y le pedimos al paciente que no cargara pero cargó el mismo día en la habitación y se fracturó adentro del sanatorio inmediato lo realizamos con una prótesis tipo exceter cementada que tuvo posteriormente una infección ahí ya no lo seguí tratando yo lo trató otro médico y le retiraron la prótesis y le colocaron un espaciador con antibióticos con la mala suerte de que el fémur estaba infectado con una pseudomonas y la verdad que nunca terminaba de resolver su proceso de infección este espaciador ya derivó en un defecto del tipo 3A entonces hubo que recambiar toda la parte prótesis acá ya necesito un anillo de reconstrucción y un tallo de fijación distal cónico del tipo Wagner que funcionalmente al paciente le permitió recuperar la capacidad de movilizarse pero la infección nunca fue erradicada entonces la infección siguió progresando como el tallo tuvo una enorme osteointegración y fijación distal funcionalmente él podía hacer prácticamente una actividad normal pero presentaba fístulas recurrentes yo no lo traté hasta que finalmente en 2016 volvió a consultarme y con una infección absolutamente cronificada como funcionalmente la la capacidad de este hombre era muy buena intentamos tratar de hacer un tratamiento supresivo esto como ven acá es cemento que cuando yo abrí el fémur encontré un fémur de color verde aceituna era la verdad que muy desagradable sacamos toda esa zona de tan feo aspecto llenándolo con cemento con antibióticos y tratamiento que él iba repitiendo en forma reiterada con antibióticos y así por ahí pasaba un año sin supurar y demás pero yo le advertí que esto no era una encima paciente relativamente joven ahora tiene 64 años empezó a los 50 por lo cual en algún momento decidimos hacer esto que es la extracción completa de esa zona que estaba totalmente desnaturalizada como les decía de ese color verde que no es deseable ningún tipo de hueso y le pusimos un espaciador que obviamente se luxó con cemento con antibióticos para tratarlo luego como se tratan muchas de estos casos con prótesis tumorales y una reconstrucción con una copa 3D y por suerte esto ya hace un poco más de dos años el paciente ahora anda realmente muy muy bien entonces finalmente todo esto de analizar meticulosamente los defectos óseos nos tiene que llevar a que nosotros podamos elegir con certeza cuál es el implante más adecuado en los defectos del tipo 1 podemos usar un componente como dije un componente metafisario común normal o un incluso un componente cementado para esto si vamos a usar algún tipo de técnica de cementado tenemos que retirar el neocórtex se forma una neocórtex alrededor del manto de cemento que hay que prolijamente sacarla para poder resementar y que el cemento funcione si no el cemento fracasa en los tipos 2 utilizamos como decía componentes poroso de rellenos diarizales idealmente por ejemplo el tallo AML de superficie porosa total o podemos hacer como vimos antes una técnica de link si el paciente realmente es joven y queremos restituirle hueso es una alternativa que tenemos que tener en cuenta cuando ya no tenemos ni metafisis ni diáfisis que pueda tolerar la carga de una la fijación de una prótesis no se notara normal tenemos que fijar la prótesis digitalmente donde estaba original y eso lo hacemos en la zona del ismo como dijimos en la parte de 3A nosotros durante mucho tiempo usamos tallos monoblocks cilíndricos de superficie porosa extensa con muy buenos resultados o también pueden ser tallos cónicos los que se conocen como tallos de tipo Wagner en la 3B usamos siempre tallos que sean cónicos y con estrías para que en esa zona que es tan pequeña de eficación de 1 o 2 centímetros también tengamos un control rotacional y en tipo 4 podemos usar como vimos recién un tallo cónico técnica del link si fuera un paciente muy joven pero con resultados realmente muy impredecibles aloprótesis utilizar un fémur de banco con la prótesis adentro cementada o megaprótesis como el caso que les mostré recién ¿Cómo son los tallos? Bueno el tallo cilíndrico de superficie porosa extensa como les decía es un tallo realmente con muy buenas propiedades tiene una excelente edificación cuando tenemos esos 4 centímetros por lo que se llama scratch fit o corfección que le da una gran capacidad estructural con un problema que tienen las prótesis modulares que es la posibilidad de fractura del cono morse donde se une el tallo de fijación distal con el módulo del cuerpo estos tallos que van tan a presión tienen una tasa de fracturas un poco alta o indeseablemente alta y tienen la gran dificultad de que no podemos disociar la fijación de la reconstrucción biomecánica es decir el óxel la longitud de la pierna y demás a medida que se va metiendo el tallo nos condiciona mucho para poder elegirla como fuera ideal y eso hace que este tipo de tallos tengan una tasa de lucro un poco más alta y dentro de la cirugía aparecen momentos místicos metafísicos que ya les voy a explicar de qué se trata por ejemplo esta es una prótesis no cementada que necesita de un recambio hacemos la planificación y este es el tipo de tallo que utilizamos para esa reconstrucción como ven es un tallo cilíndrico largo habitualmente tienen entre 6, 8 o 10 pulgadas este es un tallo de 8 pulgadas que lo vamos metiendo nosotros trabajamos el fresado y cuando estamos contentos también es otro tip de uno a veces fresa de menos y después el tallo se hunde uno de los problemas de estos tallos es la subsidencia entonces cuando fresamos vamos fresando con fresas manuales que van raspando el hueso y cuando la última fresa se traba de forma que yo giro la fresa y le muevo la pierna al ayudante ese es el tamaño que tenemos que colocar y durante muchos años utilizamos como les dije trabajé muchos años con el doctor Gabriel Bimber tuve la fortuna de trabajar con él y operábamos juntos entonces estas son las cosas que no aparecen en los libros ni en los papers entonces uno empieza a tratar de impactar el tallo y por ahí se empieza a bloquear acá y faltan todavía 5, 6 o 8 centímetros para meter y uno tiene está en la cuerda floja entre si fresó de menos se hunde y si fresó justito por ahí se bloquea antes y queda extruido el tallo y es un problemón entonces le pega le pega le pega le pega y no avanza y empezamos ahí eso es lo que yo le decía una cosa medio mística metafísica pegamos 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 paramos un poco porque pensamos que le vamos a dar la chance al hueso de que sus propiedades elásticas no sean superadas que no es metafísico porque no está descrito por ningún físico está más allá de la física entonces paramos y avanza no avanza y nos miramos con Gabriel ¿te parece que bajó? no sé me parece que no o si hacemos por ahí una marquita con sangre y un electro en el hueso para ver si desciende entonces pegar 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 y Gabriel me pregunta ¿y bajó? ¿te parece que bajó? y creo que sí ¿y cuánto bajó? y como 13 litros y es así es un momento difícil ahora estos momentos los hemos superado todos una vez que nosotros posicionamos la prótesis en el lugar con la longitud correcta la realidad es que el paciente se para y camina el otro día como si fuera la mejor prótesis primaria ¿no? y tiene una altísima confiabilidad ¿qué pasa con los tallos cónicos estriados? el primero que usamos que era monoblock no modular fue el tallo de Wagner que es este que está acá este tallo en particular tiene una gran dificultad para reconstruir la biomecánica porque tenía un offset muy pequeño y también por ese motivo tenía una alta tasa de luxaciones o una mecánica articular pobre es un tallo que también está sujeto a subsidencias a que se hunda una tasa relativamente alta con hundimientos de mayor mayores a 2 centímetros que a veces requieren de la revisión y a veces uno los puede detectar en el postoperatorio inmediato y les restringe la carga y el tallo finalmente se fija ahí pero tienen que estar como 3 meses sin pisar y esa era una dificultad que teníamos que enfrentar en los postoperatorios de ir controlando con radiografías frecuentes ver que el tallo no se hundiera y si se empezaba a hundir frenarle la posibilidad de caminar la ventaja que tienen es que el titanio tiene propiedades muy buenas sobre su forma de interactuar con el hueso y generan crecimiento óseo alrededor de las estrías lo mismo lo mismo que mecánicamente hipertrofia hacia la cortical más adelante apareció el tallo Wagner SL que tiene esta modificación que si tiene un offset más recomendable y de muy buena performance también pero los tallos que utilizamos más frecuentemente ahora son los tallos cónicos estriados modulares esto nos permite que disociemos la aplicación de la restauración biomecánica es decir primero clavamos el tallo esta parte del tallo en el hueso a la altura que queremos un tip importante es tratar de que esto esté un poquitito más quizás de la altura deseable con el componente modular de cero ¿por qué? porque si se frena ahí está todo muy bien y reconstruimos una biomecánica con el cuerpo cero pero si nosotros frezamos menos de lo que había que frezar y se empieza a hundir un poco el tallo tenemos módulos más 10 más 20 más 30 y más 40 quiere decir que tenemos hasta 4 centímetros para que el tallo se hunda más de lo que habíamos previsto y tiene una muy buena complementaridad con la osteotomía trocantélica extendida por lo que les decía que esa remodelación al tener esos cuerpos que son de distinto tamaño la podemos acomodar no como pasó en aquel tallo monoblock que el fragmento trocantélico quedaba muy alejado del fragmento nativo el problema que tienen estos tallos es este que en las primeras series que salieron eran un poco cortos en laboratorio funcionaban bien pero en vivo tenían una alta tasa de fractura del cono del cono morse eso luego lo corrigieron porque hicieron los conos un poco más largos y eso no se está viendo últimamente entonces para los tipos 3A y 3B tenemos tallos modulares cónicos estriados o con cubierta porosa cilíndrica los dos componentes dan muy buenos resultados respecto a la fijación pero ambos presentan posibilidad de subsidencia en este caso el tallo cónico estriado tiene más predisposición a hundirse que el tallo cilíndrico poroso que vimos antes porque una vez que el tallo se asienta quizás el problema es el contrario que no quiere bajar pero cuando uno efectúa la osteotomía trocantérica todos los tallos cilíndricos colocados asociados a una osteotomía trocantérica prácticamente tiene subsidencia quiere decir que cuando combinamos la utilización de un tallo modular con una osteotomía trocantérica es conveniente poner un tallo cónico estriado que en ese caso se hunde en él un párrafo aparte tiene las fracturas periprotésicas porque tiene una tasa de mortalidad realmente muy alta y acá no es que vamos a elegir la osteotomía sino que la osteotomía ya viene hecha por la propia fractura y en este caso las que vamos a revisar son las del tipo de B2 y B3 de la clasificación de Vancouver pero como ven tiene una mortalidad muy alta dentro del año ¿por qué? porque son pacientes que no nos podemos planificar llegan a la cirugía fracturados y lo tenemos que operar inmediato y quizás no reúnen las condiciones ideales para abordar una cirugía de tanta complejidad y hay factores que incrementan el riesgo de mortalidad que hay que tener en cuenta que están establecidos en este trabajo que es bastante reciente primero la edad avanzada multiplica la mortalidad por 1.1 las enfermedades sistémicas los pacientes que son ASA3 es decir que tienen cardiopatía problemas renales y demás pueden multiplicar hasta casi por 4 la mortalidad la neumonía que es un fenómeno posoperatorio imprevisto también tiene una tasa de mortalidad muy alta y la dislocación multiplica por 5 por lo cual todos estos factores que aumentan la mortalidad estos dos son modificables la neumonía y la dislocación la neumonía si tenemos un seguimiento clínico exhaustivo y estamos atentos la podemos prevenir y controlar con antibióticos y la dislocación hoy tenemos primero la reconstrucción biomecánica óptima nos evita las dislocaciones pero en este tipo de caderas ni elecciones hay que poner implantes que sean más seguros respecto a la posibilidad de una alucinación como las copas de doble movilidad o en algunas ocasiones los implantes tripolares consternidos esta es una fractura periprotésica como ven la extensión de la fractura llegó hasta aquí y tuvimos que reconstruirla con este tipo de implante como ven acá estos implantes modernos algunos de los implantes modulares tienen este orificio de bloqueo distal especialmente diseñados para los escenarios de los defectos tipo 4 porque el principal problema es que ese contacto en 3 puntos sea insuficiente y el tallo se hunda y requiere revisión para esto se pone un bloqueo para que el tallo no se hunda cuando no tenemos certeza de que hubo una ficación en toda la circunferencia y en una superficie suficiente este bloqueo nos ayuda mucho y lo podemos conservar hasta todo el primer año y ahora vamos con el último caso para terminar y cerrar las preguntas es una cosa también interesante desafortunadamente no pude conseguir la radiografía original es una paciente que tenía dos prótesis de Charley esta prótesis de Charley tenía signos muy claros de aflojamiento del cotilo y una radiolucencia entre el cemento que el manto de cemento era bastante bien adherido a la parte ósea habíamos planificado hacer una revisión cemento en cemento y reconstrucción del cotilo pero lo que nos encontramos cuando abrimos era que en realidad lo que había era una infección entonces tuvimos que retirar el implante en forma imprevista retirar el manto de cemento y se nos produjo esta fractura en ese momento la decisión fue extraer los implantes colocar cemento con antibiótico ocupando el espacio acetabular y en todo el canal guiado con un clavo de statement doblado para luego hacer el tratamiento antibiótico en dos etapas y hacer una revisión en el interim esta paciente antes de esta intento de revisión tuvo una luxación que fue reducida y se volvió a usar en el postoperatorio de esta primera etapa del tratamiento finalmente ese hueso consolidó suficientemente bien de manera que cuando se completó el tratamiento antibiótico pudimos colocarle un tallo con segmentación de tercera generación nos quedamos bastante conformes pero después teníamos que revisar el tallo que se luxaba porque tenía un problema de luxación la idea era revisar hacer también como ven acá vamos para atrás el manto de cemento estaba bastante bien era retirar el tallo de chang y poner un tallo extra fino hacer cemento en cemento y revisar el cotilo por un cotilo de doble movilidad habíamos terminado de poner el cotilo de doble movilidad cuando nos dimos cuenta que solo por sacar el tallo y los separadores que llevaban el fémur hacia adelante hicieron una fractura que llegaba a esta zona por supuesto no estábamos preparados para tener un tallo de edificación distal por lo cual le colocamos como un sistema de edificación endomedular tres clavos de ender y unos cerclajes para programar la cirugía siguiente que fue esto que es un tallo no modular Wagner un tallo monoblock de Wagner ahora sí con el implante de doble movilidad y reconstruyendo la biomecánica en forma muy aceptable hoy estuve esto fue en el año 2018 hoy la llamé a la paciente porque quería ver si tenía la placa original y bueno está muy bien está caminando está muy feliz con sus dos caderas realizadas pero no tenía la placa entonces finalmente este tipo de cirugía tiene un impacto sobre la calidad de vida y como está bien descrito en ese artículo que pasa luego de la revisión en general los resultados son bastante favorables son pacientes muy discapacitados y pueden volver a una función muy aceptable nunca van a llegar a funciones parecidas a las de un reemplazo primario digamos de 1 a 10 uno con reemplazo primario puede llegar a 9 o 10 puntos en una revisión en una primera revisión llegará con suerte a 7 7 y medio y en revisiones subsecuentes con llegar a 6 o 7 está muy bien pero son pacientes que parten de un score muy bajo para saber hacia dónde vamos los pacientes que tienen la peor función preoperatoria son los que finalmente terminan con una peor función posoperatoria por lo cual el hecho de diferir la cirugía y no enfrentar una cirugía que es compleja y demandante y demás no es bueno para recuperar un buen estado funcional los pacientes que son mayores de 80 años y de múltiples revisiones o menores de 60 años mujeres también tienen peores resultados que la otra población y esto es un dato importante para tener en cuenta que los predictores de mejor resultados son los pacientes que llegan a la cirugía con el score funcional de huevo más alto es muy dependiente de la experiencia del cirujano que realiza la operación porque tiene un montón de como estuvimos viendo ahora en la parte femoral y habrán visto la semana pasada con Martín de detalles y cosas que hay que considerar que la experiencia del cirujano resulta clave y los pacientes que llegan a esta cirugía por un aflojamiento aséptico no por un tratamiento en dos etapas por infecciones entonces a modo de resumen les destaco las cosas más salientes de la charla de la charla Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar, si es que están todavía ahí. Y ahora dejo de compartir pantalla, así vamos a las preguntas que tengan. Uy, hay 77 personas, un montón. Hola Fabián. Sí, tenemos también 24 en YouTube. Muchas gracias por la presentación. Acá ahí le veo a Fabián Landa, que siempre nos ayuda, sobre todo como buen entendedor de lo que es cadera, y sobre todo una representante de la CARO, la Comisión Directiva de la CARO. Muchas gracias, profesor, por unirse al grupo. Muchas gracias al doctor Pablo Ramos, también que de Ecuador nos está vigilando, y también por ser partícipe de la charla. Enrique, ¿querés preguntar algo en especial? ¿Querés preguntarle algo a Fernando, al profesor Landa, a Pablo, a quién? Yo, si querés, se inauguro, José, las preguntas. Perdóname, Enrique, así te dejo tiempo, para que vos puedas concluir. Primero, agradecer, José, la posibilidad de estar acá. Segundo, yo no sé si Fernando se quedó cansado, y lo último fue didáctico, en silencio sus enseñanzas finales, porque la verdad es que estuvimos presentes ante una charla que creo de nivel espectacular. Todos sabemos acá en Argentina que Fernando González Oran es quizás uno de los que más sabe de todo este tipo de patologías, y que realmente, Fernando, fue una charla inolvidable. Yo te quiero hacer una pregunta que me pasó a mí puntualmente, porque creo que dejaste muchos tips que son importantes y que le pueden servir a la gente más joven. Bueno, vos priorizás la fijación distal primero, y cuando estás seguro, cerrás la osteotomía. Es decir, y esas osteotomías no siempre te quedan perfectamente cerradas. Ah, sí, bueno, muchas gracias por tu palabra, ¿no? Entonces, la pregunta sería, si no te quedan bien cerradas, vos le tenés miedo a la pseudoartrosis, dijiste que no, en alguna oportunidad usás injerto, o vos creés que el crecimiento en grau que está publicitado por esta prótesis es suficiente. Eso creo que es una, porque hay muchos que cierran la osteotomía y después colocan la prótesis, y pierden muchas veces la fijación distal, que es el objetivo primario. ¿Se entiende mi pregunta? Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, es tal cual así. Sí, el hecho de cerrarla antes te va a dar una sensación de que la prótesis por ahí se clava, pero no está obteniendo una fijación en toda su circunferencia, sino en tres puntos. Y esas son las prótesis que después en el posoperatorio se hunden. Entonces, hay que estar tranquilos de que lo primero que tenemos que lograr es que la prótesis se clave firmemente en el ritmo, digamos, estamos hablando siempre de efectos de tres en adelante, y después reconstruimos toda la biomecánica, porque, digamos, nosotros vamos a ir golpeando hasta que la prótesis, como dije recién, tratar de calcular de que se hunda un poquitito más de lo que sería el módulo de cero, ¿no? Entonces, la vamos golpeando, y capaz que se hunde un poquito menos, y no importa, le damos hasta que no podemos avanzar más. Y ahí está absolutamente firme. Y después reconstruimos, esa es la gran ventaja de la modularidad, con los cuerpos, tenemos para jugar con los cuerpos más 10, más 20, más 30, más 40, y las cabezas. O sea que ahí vamos a acertar con el offset, con la longitud de la pierna, y con la rotación y con la anteversión, que como dijimos también, no hay que desestimar la remodelación en retroversión de esto, porque nos puede confundir y dejar la prótesis retroversa que se va a asociar con el tema de la luxación. Y como vos bien decías, si queda, como vieron, esa era horrible, porque esa ni siquiera era modular la prótesis, pero había como 3 centímetros entre una tabla y la otra. Del otro lado, la tabla va a tener contacto, y eso se va a consolidar, como consolidan muchas fracturas, digamos, no en toda la circunferencia que está afectada, pero sí en la tabla, digamos, más alejada, y en la parte transversa donde hicimos la osteotomía. Y va a formar hueso. Y eso no es un problema, el trocante se va a quedar fijo ahí, y funcionalmente va a andar perfecto, porque sabemos que la fijación principal va a estar dada en la parte distal a la osteotomía. Después el hueso va a ir uniéndose en algunas oportunidades y en otras no a la tabla de la osteotomía, e incluso a la parte metadiafisaria del tercio proximal. Pero lo más importante es reconstruir, confiar en la fijación distal, que así es como se denomina esta técnica, y reconstruir perfectamente bien la biomecánica para que la proteína tenga un comportamiento funcional óptimo. Enrique, te jorobo un segundo más, te robo un minuto. Bueno, vos deberías más cerrar, Enrique, que yo. Pero entonces, ¿quiere decir que vos cuando vas a retirar cemento nunca lo haces desde proximal, sino que siempre ya alargás con la osteotomía de entrada? No siempre, no siempre. Algunas veces, cuando veo que el manto de cemento, por ejemplo, termina en la punta de la prótesis, por eso tengo ese recurso de tener una fibra óptica mía que la voy metiendo y miro adentro. Si veo que no está complicado, porque a veces uno en la radiografía, como decía, en la evaluación radiológica se va a dar cuenta de que quizás el cemento ya tiene cierta separación del manto de cemento al hueso. Entonces, con escoplos delicados uno los puede retirar, con instrumento específico. Si lo puedo sacar en forma no complicada, a veces lo preservo. Y no la osteotomía. Pero habitualmente lo más común, como vi en la mayoría de los casos, es que usemos la osteotomía porque simplifica muchísimo la cirugía. Gracias, Enrique. Gracias, José. Fabián, muchas gracias por tu participación. Lo mío es una mera formalidad porque hace muchos años que hice mi última revisión de prótesis de cadera. Pero quería preguntarte, una de las preguntas es relacionada con lo primero que nombró Fabián, si en algún caso utilizás tablas de hueso de banco. Bueno, las tablas se usan habitualmente cuando uno hace una técnica de link y es la técnica que menos uso. De hecho, realmente pocas técnicas de link por distintas circunstancias. Ese trabajo que recomiendo que lean de Martín, que está publicado creo que en el año 2012, que ellos hacían muchas más revisiones que ahora con técnica de link, ellos vieron que asociando una tabla de alo injerto estructural en la parte medial o lateral, cambiaba muchísimo la tasa de fracturas de la prótesis y que tenía una tasa de consolidación de ese alo injerto altísima. Entonces, si nosotros elegimos la técnica de link, es muy importante considerar, asociarle a la técnica, ese recurso de sumar al alo injerto morselizado al alo injerto estructural. Y ahí cambia radicalmente la tasa de fracturas periprotésicas, que es la complicación que más oscurece esta técnica. Pero en revisiones con tallos modulares, no, no utilizo ningún tipo de alo injerto. En ningún caso, digamos, aunque quede un defecto. Como vieron, vieron en algunos casos que no había ni fémur. Que en un caso, cooperamos con vos. Ah, mirá. Sí, esa viejita de Chacombo, no sé si es la viejita de Chacombo. Sí, esa. Que es esa mega superprótesis. Claro, tal cual. Ahora, decime, Fer, en la época en la que se sacitaba el cemento desde arriba, digamos, que no se hacía la osteotomía, ¿había un equipamiento para retirar el cemento, que no me acuerdo si era radiofrecuencia o ultrasonido? Ultrasonido. Se usa a veces, es útil, porque va como derritiendo el cemento y lo puede sacar todo, pero te lleva, te diría, horas. Porque salen menos de milímetros. La verdad que hay que tener una extraordinaria paciencia para hacerlo. En general, en los cirujanos que hacen artroplastías de revisión, es muy, muy raro que la gente use. A veces lo usan para algún resto, pero no como técnica, digamos, de extracción del cemento en general. Y la última pregunta para... ¿Hay en el país prótesis que se hacen a medida? ¿O en el mundo se hacen prótesis a medida? Hay algunas prótesis que se hacen a medida, pero es muy raro. Lo que son, hay prótesis con mucha modularidad, que son las prótesis megaprótesis o prótesis tumorales, como que yo mostré una ahí. Que no te hace falta que tengas eso a medida. Distinto en la parte acetabular, que sí hay muchísimo desarrollo de 3D, ¿no? Pero sí, cuando vos necesitabas reconstruir a ese nivel, no tenés que tener cosas a medida, sino confiar en la modularidad de las prótesis tumorales, que tienen mucho tiempo de uso y confiabilidad. Y con eso tenés módulos, que son algunos módulos de 2 centímetros y medio, otros módulos de 1 centímetro, y vos vas ajustando el tamaño que te sea necesario. Bien. Decime, ¿y algún tipo de fijación extra a la cortical en las deformidades que superan el ismo? ¿Se utiliza? Por ejemplo, como un acerrojado de un cuncher. Sí, eso es lo que había mostrado en el último tallo, en el tipo 4. Sí. Tienen algunos, no todos los diseños lo tienen, no todos los diseños lo tienen, pero varios diseños, yo, por ejemplo, el tallo de Vivim Pianti lo tiene, el tallo de Aesculap lo tiene, tienen para poner un cerrojo, y uno dice, ¿para qué está este cerrojo acá? Bueno, es para los defectos del tipo 4, porque la complicación, obviamente, más frecuente es el hundimiento. Pero si ese tallo vos le das la oportunidad de mantener, lo protegés con la carga, y le das la oportunidad de mantenerse sin hundirse por el cerrojo, el hueso crece alrededor de las estrías, porque realmente, lo que decía era, eso lo contaba Wagner, yo lo vi por primera vez acá en Buenos Aires, creo que en el año 94, o una cosa así, 94, es un montón, él decía que el cristalio tiene como un tropismo para el crecimiento óseo, y hay montones de secciones microscópicas de diáfisis cortadas al medio, que se ven las estrías marcadas del tallo y el hueso de neoformación alrededor, entonces igual le das la oportunidad de que el tallo tenga esa estabilidad mínima, por decir así, en la zona de contacto en tres puntos, y el cerrojo distal, es altamente probable que ese tallo se fije muy bien. Perfecto. José, no sé si hay preguntas del auditorio, yo no las puedo ver acá. Sí, no, del auditorio no sé, parece que no, yo tengo varias preguntas, en cuanto a lo que recibió el profesor Fabián Landa, no sé si él se refirió a que algunos prefieren sacar el cemento, prefieren retirar al final, para no debilitar el fragmento proximal, o sea, prefieren retirar el cemento al final, prefieren primero la parte distal, y después quitan el cemento de la parte proximal, no sé si a eso se refería el profesor Landa. José, no, 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 me refería si él empieza la cirugía y hace una osteotomía de Paprovsky directamente, para ahorrar tiempo, o intenta sacarlo por proximal, y si no puede sacarlo todo, hace la Paprovsky después. Por ejemplo, Jusquino Menéndez es un fanático de sacarlo por arriba, y dice no tener que hacer Paprovsky, son costumbres, es decir, hay gente que directamente y hace una Paprovsky, no pierde tiempo en tratar de sacarlo desde proximal. Exacto, redondeo lo que decía Fabián, porque ese escenario, yo también voy como primera opción a la osteotomía, el escenario se lo considero cuando tenemos un defecto del tipo 1 o 2, y veo que el manto de cemento está muy accesible a que meta un escoplo entre el hueso, y de hecho algunas veces vos sacás, el problema lo tenés de la fijación de la interdigitación del cemento al hueso, y sacás el tallo y te viene casi todo el cucurucho de cemento, eso es un golazo. Entonces, si vos hiciste la osteotomía en forma anticipada, te perdiste esa oportunidad, ¿cierto? Pero uno más o menos se da cuenta, los defectos más extensos y demás, no te va a pasar eso. Justamente en una pregunta se la había hecho el doctor Ramírez San Martín, en una charla en la cara, justamente le decía que algunas veces intentó sacar todo por arriba, y al final en su conclusión sale que siempre que trató de sacar por arriba, se arrepintió de haberlo hecho, de haber perdido tanto tiempo, y al final terminó haciendo una osteotomía, o sea que en general lo que yo escucho siempre es que la osteotomía es la primera opción, no perder tiempo en tratar de sacar por arriba y hacer una falsa vía. Fernando, cerclaje, lo que no escuché de vos en el cerclaje en la parte distal de la osteotomía, suele hacer un cerclaje de seguridad antes de fresar. Hace bien recordármelo porque lo debería haber dicho, sí, sí, es muy importante, y más cuando el tallo es de eficación porosa extensa cilíndrico, como yo decía esas cosas en momentos místicos con Gaby, que nos mirábamos, y creo que yo también aprendí el talbús para rezar, para que no explote el fémur, pero si vos pones un cerclaje de protección, que es el primer cerclaje que tenés que poner antes incluso de fresar, te puede pasar que el fémur igualmente se fracture, pero no se hace una fractura extensa, se hace una rajadura que no te trae problemas. Pero sí, es muy importante ponerse que están, como lo vieron en la mayoría de las prótesis, están puestos ahí, están por abajo los de la osteotomía. Claro, y Fernando, ¿te ha pasado que te quedaste corto con la osteotomía y tuviste que hacer una ventana más distal? O tratar directamente de empujar por ahí el cemento para distal, o haces una ventana. Sí, un recurso eso. Escuché que no quieren hacer ventana. Claro, es que ahí, lo correcto, es lo que dije recién, nunca la osteotomía tiene que ser menor a 10 centímetros, por ese problema. Porque entonces tenés una osteotomía más corta, con menos posibilidades de consolidación, te resultó insuficiente, y tenés que debilitar al fémur con otra ventana más. Es un escenario muy poco conveniente. Entonces, más vale que si uno se decide hacer la osteotomía, la haga lo necesario, 12, 15 centímetros, y bueno, vos ya lo planificaste en la radiografía, y sabés que vas a llegar hasta donde tenés que llegar. Si después, la solución va a estar con la fijación en el ritmo, esa parte no te aporta nada. Sabés lo que pasa, Fernando, te voy a contar una situación que se da acá en Paraguay. Yo me acuerdo que allá en nuestro servicio, casi todas las prótesis traían los tapones para el cemento. Inclusive, traían varias medidas y quedaban ahí en el servicio, y teníamos bolsas sobre eso, no sé si te acordás, Enrique, bolsas de tapones. La mayoría de las prótesis cementadas, hasta hace poco, no te traían tapones, te cobran aparte del tapón, o directamente no tenían tapones. Entonces, muchas veces poníamos los cementos, y se iba muy para distal, o sea que, muchos de los cementados que tenemos hoy en día, están muy hacia distal. Entonces, si tenemos que hacer una osteotomía, hasta la punta del cemento, a veces nos queda muy largo, no tenemos una medición exacta. Claro, no José, claro, la osteotomía nunca tiene que quedarse corta, pero tampoco tiene que sobrepasar el Istmo, porque si no, vos estás transformando un defecto, tres, en uno cuatro, digamos, nunca tiene que pasar del Istmo, tampoco puede ser una osteotomía de 20 centímetros. Entonces, si tenés ese escenario, vos lo que tenés que hacer es, ir a una osteotomía, hasta el Istmo, rebatir la tabla, y sacar el cemento, que ya tenés un campo muy grande para entrar, porque el fémur está abierto, y te quedarán cinco, seis, a veces te quedan columnas de cemento grandes, pero eso, habitualmente le podés hacer un agujero al cemento, y roscarla con un extractor, y con eso la podés retirar, o si no, ir partiéndolo a visión directa, que tendrás, como te dije recién, cinco, seis, siete centímetros de cemento. Perfecto, pero nunca ventana de instalo. No haces ventana de instalo. No, nunca en ese escenario, a veces puedes hacer una ventana, en otra posibilidad, digamos, cuando no hay sitio de osteotomía, entonces una ventanita, y con eso solucionás todo, ya está. Perfecto. Veo que todas tus revisiones fueron con las cónicas, no cilíndricas, ya no usás cilíndricas. Mostré cilíndricas, mostré algunas cilíndricas. La que tenía bloqueo, visto que es la que tenía bloqueo, que es la de Vibram, creo, ¿verdad? Esa es cónica, sí, pero no, mostré algunas, y hice, ahora, digamos, por esa posibilidad de disociar la fijación, con la biomecánica, uno tiene tendencia, a poner tallos modulares, y la mayoría de los tallos modulares, vienen con tallos cónicos, pero pusimos muchísimas con Gabriel, con David Bimber, Restoration y Solution, las dos, que son cilíndricas, y ahí es el momento que teníamos que ver. No son cilíndricas. Ajá, bueno, nada, lo que hay que hacer, no es ideal para los efectos 3B y 4, porque, por lo que dije recién, porque el 3B tenés menos de 4 centímetros, que es lo indispensable para que esa zona cilíndrica haga una aplicación por fricción suficiente, y que te dé estabilidad. Entonces, esas prótesis tienen una alta tasa de aflojamiento, ¿no? Entonces, en los 3B o 4, mucho más, evitar el uso de tallos de líos. Pero los efectos 2 y 3A son buenísimas, son buenísimas, te diría que hasta mecánicamente, quizás son, te evitas el riesgo de una fractura del cono, en fin, son perfectamente viables esas prótesis. Perfectamente. Y una cosita más, Fernanda, una pregunta más, en el caso de la fractura, visto que una de las últimas radiografías, mostraba una fractura del trocante mayor, y veo que no le cerclaste, y justamente hubo una, escuché una discusión la pasada, de que si se cerclaba o no se cerclaba. ¿Vos qué parámetros tomás para cerclar, o nunca luego se cerclás al trocante mayor, en caso de una fractura? No, esos, ese trocante ya estaba desprendido de antes, no es que se desprendió en el momento, entonces, tratar de relocalizar un trocante que se asendió, es, digamos, un intento estéril, por eso no, perfecto, y no tenés dónde agarrarlo, ¿no? Entonces, sí, en esos casos, ni lo toco, pero, si fuera una cosa accidental, sí, bajarlo con cerclaje, pero en general, como vos prevés todo esto, haciendo la osteotomía, ese macizo está todo, todo junto, entonces, se queda con el, perfecto, ahí veo que se retira el doctor Fabián Landa, así que muchas gracias profesor, Fabián, un abrazo grande, si tenía un Ateneo, creo de su servicio, puso en él. Acá hay algunas preguntas, este, en el chat, una dice, ¿cuáles son las indicaciones de cuidado para el paciente, luego de la osteotomía? Bueno, son muy pocas, digamos, en general, por toda la complejidad de la cirugía, es un paciente que va a andar, por lo menos, unas 4 o 6 semanas, con muletas, o bastón, en realidad, lo que hay que, lo que hay que protegerlo, es de que no cargue, toda la, la carga, en ese lado, para que el glúteo no traccione, tratando de generar un equilibrio de la pelvis, ¿no? Pero como es parte del posoperatorio, no tanto por la osteotomía, sino por la aplicación de la prótesis, normalmente, esos pacientes andan 4 o 6 semanas, con alguna asistencia para la marcha, no mucho más que eso. Sí, no sé si leíste la del profesor Callizo, a ver, a ver, Oscar, Oscar, sí, Oscar, el nombre del ultrasonido para retirar el cemento, dice, ayuda para retirar sin osteotomía, Enrique, y él pregunta la experiencia que tiene con la revisión cemento en cemento. Muy buena, cuando el manto de cemento, se observa firme, y me permite, porque había un tallo que tiene determinado volumen, poner un tallo fino tipo etcétera, lo hago siempre, porque es genial, es muchísimo menos demanda para el paciente, para el cirujano, y el cemento, sobre el cemento tiene una fijación extraordinaria, está muy bien documentado eso, así que si tengo la oportunidad, como quería hacer en esa paciente, pero me encontré una infección, lo hago, y sí, y las veces que lo he hecho, es fantástico, sí, sí. Ya, y otra pregunta que hace el profesor Callizo, es a partir, aparte de la osteotomía, tiene algún otro truco para retirar la prótesis, no cementada bien fija eso. Bueno, por ejemplo, ese lo pasé un poco rápido, la osteotomía en ranura, es una ranura que va, digamos, siguiendo la línea del basto lateral, es una ranura con la sierra, y entras, para las prótesis que son de diseño cónico plano, como digamos, una Corel, por ejemplo, el tipo Corel, que hay muchos diseños ahora de ese tipo, haces esa ranura, y con un escoplo vas a cada lado de la prótesis, y después la golpeas y sale. Es una prótesis que está fija, que tiene una superficie larga de ficación, porque es todo hidroxapatito hasta la punta de la prótesis, y eso es una cosa muy poco, el fémur se abre, tiene cierta elasticidad para abrirse así, y te permite meter los escoplos a cada lado. Entonces le queda nada más que un pedacito de ficación, en la parte de la cortical medial, pero golpeándola sale. Ese es uno, y otro truco, que se usa con la osteotomía, es lo que mostré en la sierra de gigli, ¿no? Que vas con la sierra de gigli en el cuerpo de la prótesis, y lo vas liberando. No sé si leíste esta, ¿cuáles son las indicaciones de cuidado para el paciente luego de la osteotomía? Lo decía recién, lo decía recién, sí, sí, recién decía que que andan con movilidad, que no cargue 100% de entrada para que el glúteo, al querer estabilizar la pelvis, traccione demasiado sobre la osteotomía. Pero eso, digamos, se asocia un poco al posoperatorio normal por la ficación de la prótesis, ¿no? Perfecto. Enrique, te quería agradecer, hay muchos alumnos, hay alumnos también en el auditorio de la universidad, la UPAB, en la cual pertenezco. La idea es que ellos se van integrando a la parte clínica y la parte básica que participa en este tipo de charlas, sobre todo, cómo se prepara una charla. Así que, a todos ellos, saludos, a todos los universitarios que están escuchando. Enrique, ¿alguna consideración? Acá está Pablo, está bastante callado ahí, no nos quiso hablar. Enrique. Acá apareció Pablo. Hola, Rodrigo. Mirá, para mí es un placer hablar con ustedes y con Fernando y escuchar su charla, es decir, porque uno no se da cuenta de que comparte tal vez el quirófano, pero no se habla de algo científico, digamos, ¿no? Así que estas reuniones son excelentes como para poder adentrarnos un poco más en lo que se está haciendo ahora de un tema específico. Nosotros acá no hacemos de todo, hacemos algo muy específico, cada uno, su subespecialidad y, bueno, escucharse de los fundamentos del otro es muy interesante. Así que, un placer escucharte, Fer, como científico. Bueno, a mí me pasa el mismo con la artroscopía, yo te pregunto un poco, porque me siento mucho más ignorante. Claro, tal cual, sí, sí, digamos, ahí en el tema este de las prótesis, cuando fui jefe de residentes, operé todas las revisiones de cadera de ese año, pero todavía no había aparecido la osteotomía, digamos, como recurso, así que sacábamos el cemento desde arriba y era en algunos casos horas sacando el cemento y con muchísimo cuidado para no lesionar, pero bueno, es decir, totalmente superado con las técnicas que mostraste, ¿verdad? Así que, es decir, muy lindo, dan ganas de ponerse a hacer cosas, pero bueno, no voy a hacer nada, pero no te preocupes. Y bueno, Pablo, vos, cótanos, estás haciendo, Pablo, revisiones así? Muy poco, pero me encantó justamente la charla de Fernando, a Fernando tuve la oportunidad de invitarle, no me acuerdo el año, Fercho, si fue 98, 99, que viniste acá, Quito. No, después, 2006, por ahí, cuando fuimos con Rana, con Cabanela. No, esa fue otra vez, pero tú fuiste antes, con el chileno, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el apellido, pero fue la primera vez, estaba de jefe de servicio del metro, del metro, sí, 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 sí. Fue el 98, posiblemente, puede ser, puede ser. Eso es lo que comentaba a Enrique, que fue la primera charla que tú presentaste de prótesis patelofemoral, que todo el mundo te quedó viendo como loco y ahora me quedan viendo a mí como loco, porque soy más agua y tú me decías y yo le decía a Quique. Sí, 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 en Quito, ¿te acordás? Que siempre decíamos, este es el lugar para hacer patelofemoral porque en Quito haces dos pasos y hay un escalón. Así es, justo. Ahí está escalón, escalera por todos lados. Pero no, fue un gusto verte, ¿sabes? y más todavía cada que me encuentro contigo en algún lado y sabiendo que trabajas con mi gran amigo el Quique, pues, espectacular. Muchas gracias por tus conocimientos, Fercha. Bueno, bueno, no, gracias a usted por darme la oportunidad. Ese es un tema de prótesis y patelofemoral que podrían hacer algún encuentro, ¿no?, entre Pablo y Fernando. Sí, sí, claro. Sí, hago algo, pero acá hacemos menos, acá estamos en la pampa, es todo plano. Claro. Yo hago, haré dos, tres por año, sí, 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 pero súper contento porque es una solución extraordinaria para el paciente que tiene patología específica de la patelofemoral que es, la verdad que hacerle una prótesis total a alguien que tiene nada más que afectar la patelofemoral es un asesinato, digamos. Justamente, eso decía yo. Ese sería un tema pleno para, más que todo casos, casos clínicos para ver qué mismo hacen y qué se deciden, no sé, hicimos hace poco un webinar con Colombia y con el doctor Dubois, con Jaime y con Claudio, con Claudio Mingo, entonces conversamos de eso, referente a artrosis en paciente de 35 años patelofemoral que le hace, entonces algunas alternativas y todo. Mira, a mí me ha tocado ahora tener que hacerle prótesis a pacientes que le han querido hacer las, viste que hacen osteotomías de la faceta lateral y bueno, te queda una rótula que parece una tapita de Coca-Cola y la verdad que todas esas cosas en lo que yo veo no solucionan los problemas porque son en general trocleas displásicas y displasia troclear, o sea que por más que vos le saques la faceta la rótula va a seguir andando inestable, tienen daño del cartílago que no no se sustituye de otra manera y lo que hace la patelofemoral es crear una troclea para que la rótula se incorrible y ahí el paciente mejora es espectacular el resultado de las prótesis patelofemoral realmente el que no por ahí tiene afinidad con la patelofemoral es porque no ha visto a los pacientes después, son súper agradecidos los pacientes de los pacientes que son súper sintomáticas la patología el tipo sufre pero sufre no se puede sentar en la mesa una cosa de loco es incapacitante ahí está mi querido José estamos tirando temas José Pablo te aviso que el que dirige acá esto es Enrique no soy yo así que es el jefe sigue siendo el jefe máximo con Navarro Correa sería bueno le agradezco un montón a Fernando por supuesto por la charla de hoy ya Pablo por lo de la vez pasada ojalá podamos hacer en el futuro una charla de la gente del grupo Fernández por supuesto que acá acá están las puertas abiertas en Asunción Paraguay tenerlos acá para mí sería un gran gusto de nuestra universidad yo lo hago un poquito desde el punto de vista universitario pero bueno si nos después lo haríamos en Buenos Aires como punto neutro no sé ya Enrique me va a decir pero con mucho gusto me gustaría tenerlo acá así que Enrique te dejo para la despedida final muchas gracias Fernando muchas gracias Pablo una vez más Enrique por favor bueno principalmente agradecerle a Fernando la preparación de la charla fue muy interesante todos los casos que mostró y cómo nos en estos cuatro tipos de deformidades cómo nos enseñó su visión del reloj de arena me pareció algo que para llevarse y para aprender digamos a discernir las diferentes deformidades y las soluciones que traen aparejadas así que creo que si me dedicara a esto sería muy rica la charla que veo y muy útil técnicamente como para la práctica de la cirugía así que encantado Fer de escucharte y digamos lógicamente un placer porque sos mi amigo también y creo que fue muy útil para todos y las visitas a Asunción sí ahora sabemos todos como estamos con el tema de la cuarentena y la pandemia extendida que está difícil pero sería muy interesante poder organizar con casos clínicos y quirúrgicos como hemos hecho con José con diferentes patologías y mostrar en vivo y en directo cómo se soluciona y de alguna manera promover que ustedes puedan contar con los implantes que se necesitan para solucionar los problemas porque digamos eso es también depende del movimiento que se pueda generar que la necesidad va a hacer que cuenten con lo necesario es decir generada una necesidad por parte de la patología vamos a decir deberíamos poder ayudarles como para de alguna manera guiarlos en qué es lo que no puede faltarles dentro de su armamentario así que encantados de ir a Asunción y bueno ya me hicieron conocer varios lugares que los llevaría para comer ¿no? ¿qué? depende de ustedes si quieren ir a Fuego Azul si quieren hacia Ciudad del Este de la frontera con Brasil como ustedes quieran ustedes dicen el lugar no, no, no en Asunción estamos bien un placer chévere bueno listo perfecto bueno gracias Fernando bueno amigos un gusto un placer un placer Pablo nos vemos pronto un placer escucharlos chau nos vemos que estén muy bien chau chau Enrique seguimos sí dale Dani Rubén Dani Rubén presente acá ahí en Brasil Fernando nosotros si querés participar con mucho gusto una reunión que tenemos te queremos estar libre nosotros seguimos la reunión que tenemos no, no voy a cansar voy a cansar estoy tratando de conectar y no no encuentro dónde per escúchame yo escuchaba ahí Claudia que seguro está con los platos todo seguro escuchaba ruido de platos sí gracias